qué tal amigos bienvenidos a todos a san juan adentro tu canal favorito de vídeos en las redes una vez más tenemos que agradecer las imágenes a nuestros amigos mineros que transitan estas huellas en su trabajo cotidiano el lugar de hoy es en el norte del departamento de jachal provincia de san juan en la argentina la localidad que vamos a visitar se llama gualca mayo el vocablo gualca mayo procede de una mezcla del colla y el quechua gualca significa piedra perlada preciosa y mayu río donde hay piedras como perlas en la historia de la provincia de san juan la zona de gualca mayo es conocida como un área mineral ya desde tiempos de la colonia y también da cuenta del pasado precolombino de la zona no te olvides de suscribirte a san juan adentro ponele me gusta a los vídeos y compartirlos con tus amigos ya hemos superado las 300 mil vistas y estamos llegando a los 2.900 suscriptores y con más de 300 vídeos para ver en san juan adentro tu canal favorito de vídeos en las redes 2 3 4 1 3 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dale, animate, animate vos también y suscríbete a San Juan Adentro. Ponle me gusta a los videos y compartilos con tus amigos. Seguinos también por redes sociales. San Juan Adentro, tu canal favorito de videos en las redes. ¡Suscríbete al canal!